No me digas nada No me digas nada Sobran las palabras En silencio siempre es mejor perder Hoy ya no me besas Cómo me besabas Se extinguió la flama Que encendió tu ser No me digas nada Quédate callada Si ya no me quieres Qué le voy a hacer Hoy ya no me besas Cómo me besabas Cómo me besabas Cómo me besabas Cómo me besabas Cómo me besabas